www.achiras.net.es, el portal de Girón. Moradores de la comunidad de Cochaloma perteneciente a la parroquia La Asunción están preocupados por el deterioro de la planta de tratamiento de aguas servidas, pues aseguran que hace más de un año detectaron el problema y no se han tomado correctivos, y con las precipitaciones lluviosas de este invierno se agudizó el problema. Se está socavando el terreno a causa del mal tiempo, a causa de las lluvias, y la planta prácticamente está por romperse. Son al menos unas 50 familias las que utilizan el sistema que fuera construido hace pocos años. Se construyó con, creo es, no estoy bien seguro, pero creo que es con los estudios realizados en la administración de la señora Marta Jiménez, después la obra se ejecutó con el señor Jorge Duque. Las aguas luego del tratamiento son devueltas al río Tobachirí y posterior al Rircay y Jubones. Después del procesamiento, de pasar por los filtros y todo que tiene la planta, sale el agua, digamos, un 50 o 60% en óptimas condiciones para ser rehusada para el regadío. Hoy esta construcción corre el riesgo de perderse debido a hundimientos en la base. Por ello piden la intervención de la municipalidad. Calculan que la inversión fue de 60 mil dólares. Desde un año hacha se ha venido gestionando en el municipio con las autoridades correspondientes para que se atienda y se dé mantenimiento y los arreglos necesarios y oportunos. Uy, nos está afectando bastante, horrible, porque mire cómo está y estamos aquí pendientes a ver esto cómo podemos hacer, porque tenemos el problema que va a irse con todo y nos quedamos sin el servicio. Consideran que es más factible arreglar antes que se pierda y tener que volver a hacer. Si breve hubiéramos hecho ese trabajo, aseguro que no hubiera pasado tal vez esto, porque atrancaba el muro de contención, porque ya sabía que tener para abajo es flojo. El problema más serio que hoy tenemos inicia desde los primeros días de febrero, lo cual hemos acudido enseguida al municipio. Han venido los técnicos a hacer una evaluación, a hacer la inspección, pero ha quedado solo en eso. La comunidad con Mingas ha intentado evitar que la planta se pierda, pero sus intervenciones no han dado resultado. Así mismo estaban todos reunidos aquí para poner dicho atrancando un poquitico, pero se ha ido todo esto porque esto todavía estaba con la malla parado. Pero ahora ya se fue con tanto que llueve y esperamos otra lluvia y ya se va la otra planta grande. Y al romperse esta planta quedaría sin servicio la comunidad, estaría en los baños, los sanitarios, pero no se podría usar porque estaría al aire libre la contaminación. Igual al romperse sería un foco de contaminación porque acá abajo tenemos la quebrada. He querido tomar otras acciones con ayuda del señor presidente de la Junta Parroquial para ver si hay otra institución que nos pueda ayudar, pero no existe otra institución porque dicen que es competencia exclusiva del municipio de Girón. Únicamente tendríamos que seguir luchando hasta cuando el municipio ya tome cartas al asunto, el municipio ya haga su gestión, arme su proyecto y luego busque adelante sacar el dinero. Esto es competencia inclusiva del municipio. Queremos que nos ayude, que nos vea, que vengan, que miren y nos preste unas ayudas para poder seguir, se puede decir, usando vuelta en otra lluvia, se va todo y fin. Aquí podemos acudir si no nos ayuda el municipio. Hacer arreglar, para hacer el muro, para hacer este trabajo no tenemos. Y ahora que nosotros también pagamos de todo, incluso pagamos del basurero, todo ya nos están cobrando ahí, pero sí deben también compartir con nosotros siquiera un poco por lo que tenemos aquí este problema. Se cree que el problema podría tener su origen en el cambio del sitio donde los estudios originales indicaron que se asiente, pero por razones desconocidas se lo hizo a unos 40 metros hacia abajo. De ahí, hace unos 40 metros más arriba, ahí es los estudios y los planos que estaba hecho, hace más arriba. Y en caso de que ahora se llegaría a construir de nuevo, tendría que salir allá donde era antes. Únicamente mi opinión es de que el municipio piense en hacer una nueva planta en otro lugar más seguro, más firme, y que comience ya sus gestiones, sobre todo digamos armar su proyecto. Con su proyecto armado, el señor alcalde, el municipio, quien esté de turno, pueden gestionar los presupuestos a cualquier institución. Qué pena de que haya suscitado esto, pero para mí, sin ofenderle al señor alcalde, parece que es parte de él también porque se despreocupó en hacer este contrato, esta obra de que era del 2016. Gracias.